¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Head Style Hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje Que es un maquillaje un tanto sencillo Que podéis usar, por ejemplo, para ir al colegio, al distribuctor, bueno, colegio no, que sois muy límites aún Valéis irte ya cuando estéis ya cuarto de la vez, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera Pero bueno, como decía, un look más natural que podéis usarlo con pestañas justizas como en mi caso O sin pestañas, que queda todavía más natural Y bueno, sin más preámbulos y sin leer, me tanto que me lío demasiado ¡Vamos a comenzar! Vamos a empezar con el primer de siempre, este de NYX Que me habéis visto usarlo ya muchas veces Y vamos a repartirlo por toda la cara Oso primer, os lo diréis ¿Para qué? Noto la piel cuando me maquillo mucho mejor Como que me la deja más uniforme Y la base como que se queda más impregnada en la piel Y aparte que me dura más Y luego la, creo que siga como más lisa El color se queda más bonito O sea, muchas cosas a favor de frente Vamos a ir con el corrector Que es el mismo que de siempre Que me queda un poquito Pero bueno Últimamente me estoy poniendo mucho más Y estoy notando como que la ópera se me está tapando mucho mejor Antes ponía poco No me preguntéis por qué Pero no ponía mucho Y me he dado cuenta Que tengo que poner un poco más Para que me tape mejor mis preciosas ojeras Que tengo unas maravillosas ojeras enormes ¿Veis? Se quitaba muchísimo mejor O sea Es que no os hacéis una idea Porque yo tengo una ojera prominente O sea Me llega esta parte y todo Que hay gente que tiene una ojera prominente Pero solamente es esta parte Pero es que a mí me coge todo Ayer mismo Mi hermana estaba con ella en su habitación Me miró y me dijo ¿Qué ojeras tienes estas? ¿Qué ojeras tienes estas? Bueno, lo habí dicho nada Y me dijo eso Casi sin venir al cuento yo Y aún así pues Y yo ¿Me dedicas de eso por favor? Que me deprimo Tengo un ojero importante Vale Ahora voy a ir con este lápiz para las cejas Que se está convirtiendo en mi gran aliado Tengo que reconocer que usaba esta antes Siempre Salvo cuando es un día así normal Que simplemente voy a bajar para alguna cosa No me voy a arreglar mucho el maquillaje Me pongo uno que tengo Que simplemente me lo relleno Me doy un poquito la forma aquí No me hago ni pelitos ni nada Porque es para eso Simplemente sale un momento y ya está Pero usaba este Las últimas veces Pero es que Desde que probé este En el último vídeo de maquillaje que subí Que creo que fue el de hace dos semanas O sea Me encanta Cuando vaya a firmar Tengo que comprarme más Sinceramente Porque es que Me encanta como me deja Las cejas Creo que me la deja Super natural El pelito super natural Cosa que no veía que me hiciera la otra Que no me lo deja mal Porque mal no me lo deja Pero al tener El La pelo que es El producto más gordito Veo que no me deja El pelito igual de fino Y bueno Vamos allá Voy a rellenarlo Con este Que incluso creo Diría que es más oscuro Es no más oscuro Pero sí Como un poco más Más frío Vamos a irnos ya Con las sombras Y Voy a usar Dos paletas Esta Y esta Se ve así realmente Y vamos a empezar Con esta Y voy a coger Este Para las cejas Las dos cejas Y este Como modo de Como modo de transición Ahora me ha salido No me salía la palabra Este es un color bonito La verdad A mi Me gusta mucho He cogido una brochita Un poco plana Para Aplicar Esta sombra Y bueno Como llega un poco de brillo Pues Custa un poco Aplicarla Pero No me gusta Pero bueno Se aplica bien Y Simplemente Lo pasamos por Todo el rojo No Y Mi pica Pero no Esta sombra No la había jugado Aún Pero No hubiera Pasado nada Por haberla Usado Este Como digo Queremos Un look muy natural Voy a usar solamente Este marrón Para El ojo Nos centramos un poquito En la Ojo Externa Vamos aquí Pero vamos Que Lo pasemos por todo el ojo Para que Cojo a color Y Diferinamos Este Vamos A Poner Este Que Es el Más Clarito De la Paleta Y nada Un Pequín Que Tomamos Exceso Y En la Esquinita Para Darle Un poco De Profundidad Que Lo vamos Que Tampoco Busco Que Me De Mucha Y Difumino Arraso Un poquito Para Hemos Usado Ese Clarito Vamos A Poner Un Piquín En la Parte De Abajo Y Lo Disponemos Muy Bien Bueno Como lo que Queremos Es que Sea Un Look Más Natural Frescuro Y Demás Vamos A Ir Con Este De Nuevo Y Lo Vamos A Poner En El At Mal Un Poquito Para Abrir Nuestra Mirada Pero Pero Nada Prácticamente Simplemente Darle un Toque Para Eso Para Abrir La Mirada Pero No Que Se Vea Demasiado Maquillado Así Ya Abre La Mirada Para Que No Se Nos Quede Demasiado Soso Porque Yo Incluso Dejaría Lo Que Es La Sombra Ya No Le Añadiría Nada Más Añadiría Perdón Pero Para Que Tampoco Sea Muy Aburrido Que Tenga Algo Distinto Porque No Delineador Azul Clarito Que Eso Abre Un Poco La Mirada Y Nada Un Poquito Y Ya 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 Veis Le Deis Junto Que Divertido Así Un Poco Más Iluminado Y Como Es Marrón El Resto No No Altera Los Colores Mucho Vamos Echarnos La Base Me Dejado Lo Último Porque Así Podíamos Difuminar Bien A usar Colos Translúcidos Para Fijar Toda La Base Y Son Tan Finitos Que Es Que Aquí Y Eso Y Ahora Vamos A esperar Que Se Fije Todo Esto Ya Lo Retiramos Ya Hemos Retirado Los Polos Translúcidos Y Ahora Vamos A hacer Un Paso Que Si quieres Ahórratelo No hay problema No pasa nada Y es Las Pestañas Postizas Yo Si que Las voy A usar Pues Para Dar Un Poco Otro Toque Pero Si no Podéis Perfectamente Poner Rimer Y Ya Está Y Incluso Quedaría Más Natural Pero Bueno Para Quien Le Guste Con Pestañas Vamos A Hacerlo Con Pestañas También O Con Las Pestañas Es Que Pongo Un Poco De Pegamento En En Tengo Que Me Vieron Una De Unas Pestañas Pintos Que Ya No Me Queda Y Ahí Pongo Pegamento Y Con Una Alquilla Mojo Un Poquito Y Lo Aplico En La Pestaña Porque Obviamente Si tuviera Pegamento Si tuviera Brochita Si tuviera Brochita El Pegamento Pues No Tendría Que Hacer Esto Pero No En Cuentro El Pegamento Lugo Con Brochita Que En 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 Formato Y Personamente No Me gusta Nada Y Bueno Mientras Se Fija Un Poquito Lo He De Unos Segundos En Pegamento En La Pestaña Vamos A Hacer El Bronzer Voy A Usar Este Y Nada Sabéis Que A mi Bronzer Me gusta Que Me Casi Que Y Ya Disfrutinamos ¿Veis? Que No se me nota Prácticamente Casi Nada Y Otra Vez Y Otro Dos Y No Cambia No Otro Obviamente Este Es Mucho Más Natural Pero Mientras Se Me Secan Las Pestañas Voy A Ir Con Con El Colorete Este Que Sabéis Que Me Encanta Que Es El Que No Uso Y Bueno Pues Ponemos Un Poquito A Cada Lado Yo Es Que Hay Muchas Maneras De Pon Colorete Pero Pero Yo Pongo Colorete Un Poco Como A Mi Me Suele Salir Y Así Que Pues Eso También va En la persona Como Te Guste Como Te Salta Y Bueno Ahora De Leticia Voy a Usar Este Iluminador Que Es Muy Bonito Pero No Es Foco De Así Que Voy A Ponérmelo Como Buscamos Un 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 Poco Más Natural Pues Este Iluminador No es Muy No es Muy Foco Obviamente Pues Aquí Se Foco Porque La Luz Y Más Pero No Es La Rincosa Y Aquí Como No A mí Tanta Poner Aquí El Iluminador Porque Seamos Sensatos Es El El Labico Más Pachiqui A mi Me gusta Así De simple Me Este Pintalabios Que Yo Creo Que Este No Es Mi Favorito Es Uno De Mis Favoritos Es Uno Precioso Cuando me lo compre Me encantaba Luego Dice Usarlo Y Ahora Voy A Es Es Precioso Es Muy Natural Ahora Ya Vamos Con Las Pestañas Voy a usar Roller Las De Benefit Para Fijarlas Un poco Que se Pongan Mis Pestañas Con Las Pustizas Que no se Me da Tanto Pongan 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 bueno estamos llegando al final de una historia muy interesante que a mi me encantó escribirla y se que vosotros si la deis también os va a gustar, si os gusta el amor obviamente y bueno pues nos vemos la semana que viene, recordad que todos los viernes vídeo nuevo al no ser que sea alguno especial y nos vemos la semana que viene, adiós Chau